Sacará Tapia Allí va Luz Katerin Tapia A buscarla Krivelari Gaby Nune Uy, tremendo, está amonestada Uy, que no se dé cuenta de la árbitra Era Basanta Llega Tamiré ¡Gol! 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 Poliana La eyectó Poliana Buscaba Tamirés Pasa atrás para Castañeda Allí va, arriba La peinó muy bien, viene para Guarecuco ¡Gol! 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 La zona De América de Cali De los Escarlatas Una diablura Reservada Para el final de esta película y escuchame bien Guarecuco, que gol imponente hiciste para vulnerar a Taina hay que volar, hay que resistir y seguramente hay unos hinchas que van a reír y Pardal va a ejecutar el primer penal allí va Luz Caterin Tapia veremos si está iluminada en esta definición por tiros desde el punto del penal la arquera de América de Cali Pardal el primer penal para Corinthians la sugerencia la recomendación entonces de Farfán allí va el remate entonces de Pardal el primero para Corinthians primer penal de la serie buscamos a la primera finalista va a venir el remate la orden entonces de Adriana Farfán Pardal y Tapia la orden de Farfán respira respira hondo Pardal y así emprende la carrera amaga Pardal casi lo ataja Tapia gol 2 Corinthians 1 a 0 el Timao acertó a la derecha estaba en tiempo y en forma los brazos demasiado débiles las manos demasiado débiles de Tapia 1 a 0 Corinthians muy bien y ahora la sugerencia para Taina línea si no adelanta ok che elimántala la otra más atrás primer penal para América de Cali entonces va a venir el remate de Daniela Arias ah no Usme María Catalina Usme allí va el primer penal para América de Cali la zurda Usme espera Taina la orden de Farfán primer penal para América de Cali Usme gol de América de Cali Usme 1 a 1 con mucha tranquilidad al palo derecho de Taina que fue hacia el otro sector no tan esquinado pero esperando a la arquera para elegir el otro lado 1 a 1 a ver qué pasó qué es lo que ocurre mientras va entonces a ejecutar Juliet el segundo penal segundo penal para Corinthians Juliet ante Tapia que estuvo muy cerca de quedarse con el remate de Pardal vamos que hay mucha tensión en el ambiente va a rematar Juliet el segundo para Corinthians va Juliet gol gol 2 a 1 excelente la ejecución fortísima abajo palo izquierdo nada que hacer para Tapia 2 a 1 muy correcta la ejecución llegará llegará el segundo penal para América de Cali Gabi Rodríguez Gabi Rodríguez va a ejecutar el segundo penal para América de Cali espera Taina que aplaude para perturbar a la choteadora ahí va y eso asusta va Gabi Rodríguez gol de América de Cali Gabi Rodríguez 2 a 2 perfectas hasta aquí muy alta muy grandota la arquera le cuesta ir abajo allí abajo fue la ejecución al palo izquierdo muy bien elegido bien esquinado 2 a 2 bueno por ahora la que más cerca estuvo de atajar fue Tapia penal de la goleadora Gabi Nunes la centro delantera la espera Tapia va Gabi Nunes tercer penal nos aproximamos a la definición buscamos la finalista va Gabi Nunes atajo Tapia atajo Luz Caterin Tapia sin candilo Gabi Nunes Tapia abajo se quedó con el tercer penal y América se aferra al milagro muy concentrada Tapia acertó nuevamente el sector lo hizo en todos los penales y había estado muy cerca en el primero ahora va bien abajo no era fácil y la tira afuera la chance de pasar al frente que responsabilidad va al penal el tercero Iglesias es tercer penal para América de Cali que responsabilidad insisto vendrá el remate de Iglesias espera Tainá esta vez no aplaudió allí va Iglesias gol de América de Cali Iglesias 3 a 2 pasa al frente América de Cali y esta vez arriesgó porque no fue abajo fue a media altura el remate de todas maneras lejos Tainá pasa al frente América 3 a 2 Ali Iglesias 3 a 2 va Adriana cuarto penal para Corinthians Adriana ante Tapia vendrá el remate de Adriana cuarto penal allí va Adriana Adriana al gol con Corinthians que bien se arrojó Tapia pero no llegó siempre al sector correcto Tapia acertó el lugar en todos los penales tocó uno y atajó otro ahora no pudo con el remate de Adriana y la historia 3 a 2 muy bien 3 a 3 perdón espera Tainá allí va el remate de Ospina gol de América de Cali gana 4 a 3 llegará el último penal para Corinthians no puede fallar Ospina de enorme actuación en el primer tiempo la fusiló a Tainá cruzó el remate apenas hacia la derecha y 4 a 3 América último penal para Corinthians que bien la mayoría ha ejecutado bueno Luz Caterin Tapia ahora usted vendrá el remate corta carrera ahora va un poquito más atrás el penal el penal para Corinthians allí va trotecito el remate atajó Tapia América de Cali finalista América de Cali finalista de la copa con Mebón libertadores femenina no repetirá Corinthians que recibió el gol sobre la hora y con una formidable actuación de Luz Caterin Tapia que atajó dos penales América de Cali se va a la gran final de esta libertadores 4 a 3 ha ganado por tiros desde el punto del penal bueno tremenda emoción para el público colombiano para el público de América para Cali en particular todas abrazando a la capitana a María Catalina Usme y antes a Luz Tapia la emoción el llanto de las jugadoras Tapia acertó todos los penales fue al lugar donde iba el balón en los 5 envíos en una en el primero puso las manos y no pudo evitarlo y en otros dos contuvo los penales América en un partido sufrido esforzado en el que no pudo relajarse en ningún momento lo llevó hasta el final hasta la última jugada hasta el minuto 93 y elimina al verdadero favorito de esta competición que es Corinthians que se había cansado de hacer goles que desfiló en toda la etapa inicial con 16 goles al nacional con 8 a universitario con 3 a este mismo rival 7 a 0 a Santiago Mornin aquí pudo tan solo marcar uno luego el empate de América Corinthians se queda con las ganas del Tri y América llega a la final de la Copa Libertadores de América Femenina edición 2020 Argentina muy bien no tiene Consuelo Tamires atajó dos penales Luz Caterin Tapia y América de Cali es finalista el Consuelo para sus dirigidas de Artur Rivas lágrimas de tristeza lágrimas emocionadas por la proeza de llegar a la final y eliminar a las grandes cantidatas no tiene manera de frenar su llanto Gaby Nunes que falló el primer penal y allí el agradecimiento a Dios por parte de Luz Caterin Tapia y las chicas de América de Cali jugarán la final de la Copa con Mebol Libertadores Femenina el próximo domingo ¡Gracias!